En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ven y estén preparados porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando. Así también ustedes ven. Pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y lo salga durmiendo. Lo que les digo a ustedes lo digo para todos. Que todos permanezcan alerta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Intentamos de añadirle algo concreto a este invito del Señor Jesús que nos dice hoy, velad. Estamos, es cierto, en un contexto, primero de todo, que es el contexto de la noche, el contexto de las tinieblas, el contexto de la oscuridad. Y para decir en concreto qué significa esto, vamos un poquito a hacer como una lista de las cosas que nos ponen en esta noche de qué tenemos que librarnos. Esta noche de qué el Señor quiere librarnos con su luz. El Señor quiere entrar con su luz en nuestras oscuridades. En la noche de quien busca el gozo en las cosas del mundo, en el vertinaje, y después se queda vacío. El Señor quiere entrar en la noche de quien ha cometido errores y ahora está lleno de remordimientos. El Señor quiere entrar en la noche de quien es esclavo del rencor y del odio. Sí, bueno, puede que has perdonado, pero todavía un poco de rencor se queda al fondo de tu corazón. El Señor quiere entrar en la noche de quien conduce una vida doble, por tantas razones. Pero tengo a mi esposa y también hay una mía. O soy sacerdote y también hago otra vida. El Señor quiere entrar en la noche de quien se siente traicionado. Traicionado en sus afectos, traicionado en el trabajo, traicionado por sus amigos. El Señor quiere entrar en la noche de la soledad. De quien se siente olvidado. Olvidado de sus hijos. Olvidado de sus padres. O olvidado, aunque tú estás con tu esposa, con tu esposo, pero te sientes olvidado de ella o de él. El Señor quiere entrar en la noche de quien ya no encuentra sentido en su vida. Que perdió la motivación, la alegría, la ilusión de vivir por algo que merece la pena. El Señor quiere entrar en la noche de tu espíritu. Donde has perdido con tu pereza. Has perdido la gana de rezarle al Señor. Has perdido aquella experiencia espiritual que un día experimentaste. El Señor quiere entrar también en la noche de la iglesia. También en la iglesia hay la noche. La noche de la incoherencia. Todos miran a los cristianos, pero a veces no ven un ejemplo que merece ese nombre. O la noche de la iglesia en los escándalos. Los muchos escándalos. Que pasaron y que siguen pasando donde hay debilidades. La noche de la iglesia en los escándalos. La noche de la iglesia es donde hay divisiones. Divisiones no solo en las iglesias de Cristo. Sino también en las parroquias de cada dios. Donde predicamos la unidad y el amor y el perdón, pero estamos divididos. Esto no más que para darnos cuenta de cuánto vivimos en la noche. De cuánto necesitamos la luz del Señor. Yo no más intenté de escribir algo, pero es cierto que ustedes ya lo están pensando. ¿Qué nombre tiene su noche? Y estas noches, esas tinieblas, ocupan la mayoría de la parte de nuestros pensamientos. Nosotros seguimos pensando en estas cosas todo el tiempo. Y como tú estás pensando en estas cosas, a veces negativas, tristes, que te preocupan. Entonces también, si esos son tus pensamientos, también tus sentimientos van a ser tristes. Y después, tus acciones, porque es así. Pensamientos, sentimientos, acciones. Hay un libro que quiero presentaros, no es la Biblia, es un libro de antropología, de psicología. Que escribió un alemán, un autor que nació en el 1948, se llama Tolle, Eckhart Tolle. Muy famoso, si lo busquen, lo encuentren. Ese señor escribió un libro que se llama El Poder del Ahora. El Poder del Ahora, no es un libro de política. El Poder del Ahora, te dice esto. Nosotros no somos los nuestros pensamientos. Tú no eres tus pensamientos. A pesar de lo que estás pensando. A pesar que lo pienses todo el tiempo, lo que estás pensando. Pero tú no eres tus pensamientos. La realidad de tu ser es más grande de tus pensamientos. Tus pensamientos te podrían lastimar. Porque te ponen en el medio de un pasado insatisfactorio. Y de un futuro lleno de miedo y de preocupaciones. Entonces, llega el Señor Jesús hoy, este domingo. Y nos dice. Sacúdete esta tiniebla. Sacúdete estos pensamientos negativos. Quítate de tu mente tu pasado, tu futuro. Enciende la vera de la gracia del Señor. Y ilumina no más que tu presente. Porque en el presente, en el ahora, hay el poder de cambiar tu vida. Así te lleva el Señor la salvación. Llevándote a tu presente. Porque, bueno, al final, no voy a cambiar mi vida porque estoy pensando en mi pasado. No voy a cambiar mi vida porque me estoy preocupando de mi futuro. Voy a cambiar mi vida porque con todo el corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi ilusión, me empeño en mi presente. En el ahora, hay el poder de cambiar tu vida, de transformarla, de hacer la voluntad de Dios. Y no importa lo que estás haciendo. Cualquiera cosa estás haciendo. ¿Estás a la iglesia ahora? Bueno, concéntrate todo en este momento. Abre tu corazón. Deja que el Señor entre dentro de tu espíritu. Reza con toda el alma. ¿Estás comiendo? Bueno. Cuando se come, se come. Bueno, no comer todo el día. ¿Verdad? No más que cuando se come. Y después, cuando estás con tu familia. Bueno, estás con tu familia. No pensar en tu trabajo. Piensa en tus hijos. Piensa en tu esposa. Dale calidad al tiempo con tu esposa y con tu esposo. No sigas todo el tiempo en tu casa, haciendo lo que tienes que hacer mañana. Y cuando estás trabajando, bueno, ahí es el tiempo para el trabajo. Que tú tengas el ánimo de vez en cuando de apagar tu teléfono y de concentrarte en lo que estás haciendo. Esta es la vela, esta es la luz que el Señor quiere que encendamos para ser capaces de hacer discernimiento correctamente. Porque nuestro discernimiento está lleno de cosas que no sirven para las decisiones. Aunque te pasó algo malo, algo tan malo, pero bueno, hazlo tu discernimiento. Puede que esté mal, puede que te sirva. No, ahorita, bueno, no lo entiendes. Pero a lo largo, después te vuelves atrás y dices, bueno, aquella cosa tan mala que me pasó, me purificó, me ayudó. Ya me encuentro más humilde, ya me encuentro más calmo. Ya sé que la vida es también esto. Vive, que tú vivas en plenitud el tiempo presente. Y cuando lo haces, cuando enciendes esta vela, ¿qué pasa? Pasa no más que una cosa, la primera cosa que pasa. Es que tú abres tus ojos sobre tu presente y lo primero de quien realmente te das cuenta es de todo lo bonito que, todo lo bueno que el Señor te dio, te regaló. Porque nosotros somos capaces de olvidarnos de las 99 cosas buenas que tenemos no más que para preocuparnos y amarcarnos por la única cosa que no va. Porque, de hecho, las personas más felices de este mundo probablemente tienen la mitad de las cosas que tenemos nosotros. Las personas más felices en este mundo probablemente tienen la mitad de las cosas que tenemos nosotros. Y a pesar de esto, seguimos quejándonos porque pensamos en el pasado, porque pensamos en el futuro y nunca miramos a lo que tenemos, porque si lo haríamos entonces no podríamos que decir te agradezco, Señor Jesús porque me abres los ojos sobre todo lo bueno que tú me has dado.